Gracias por continuar con nosotros. El presidente Iván Duque hizo un llamado a la comunidad internacional para que haya una mayor agilidad en el desembolso de los recursos de asistencia para la atención de los migrantes venezolanos. Según el mandatario, las ayudas no superan los 300 dólares por ciudadano. Colombia no ha escatimado en su presupuesto para la atención a población migrante venezolana. Sin embargo, desde el gobierno nacional esperan aumente la ayuda de la comunidad internacional. Y nosotros sí nos estamos gastando más o menos mil millones de dólares al año para atender esta crisis. Y cuando se trata de la comunidad internacional y las contribuciones hechas por la comunidad internacional, lo que es verdaderamente preocupante es que sí, tenemos muchos compromisos, pero no se han dado muchos desembolsos. Según el presidente Duque, las cifras de ayuda a migrantes entre Colombia y otros países del mundo es notoria. Si miramos lo que ha sucedido en Siria, el monto de dinero por migrante es como de aproximadamente 3 mil dólares por migrante y esto ha sido contribuido por la comunidad internacional cuando se trata de la situación en el Sudán. Y cuando evaluamos el dinero por migrante, suma más o menos 1.600 dólares por migrante, mientras que en nuestro caso ni siquiera alcanzamos los 300 dólares por migrante. El mandatario señaló que es necesario terminar con la crisis social y económica de Venezuela para que no afecte a toda la región. Si no es que nosotros estemos mendigando recursos, no todos debemos contribuir y estamos asumiendo la mayor carga fiscal y lo hemos hecho y yo creo que lo estamos convirtiendo en oportunidad, pero ciertamente si no se da una recuperación en Venezuela, si no hay un camino hacia la democracia, entonces esta crisis va a crecer día tras día hasta convertirse en algo inmanejable. De los 6 millones de venezolanos que han dejado su país, al menos 1.800.000 se encuentran en Colombia de forma regular una vez accedieron al Estatuto de Protección para Migrantes Venezolanos.